Amigos sean ustedes bienvenidos a una nueva transmisión de Cuestres TV desde los carriles. Hoy nos encontramos en el carril Otumba, acaba de llevarse a cabo la primera carrera, la gana Juan Diego Márquez. Ahorita en breve tomamos la foto y aprovecharemos para una entrevista con Juan Diego Márquez, que sería la primera vez que saliera con nosotros. Iniciamos desde Otumba. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos de Cuestres, se llevó a cabo la primera carrera, gana La Mariposa de Cuadra Rubén Castillo, que se encuentra con nosotros. Extraordinaria monta de Juan Diego Márquez. ¿Sus impresiones, señor, acerca de la victoria de su ejemplar? Pues, ¿qué le puedo decir? Que me salió más o menos ligerita. Y gracias por el apoyo. Juan Diego, jinete internacional, nos da mucho gusto conocerlo personalmente. Tus impresiones de la carrera, ganas por todos los partidos. Tus impresiones, Juan Diego. Pues la yeguita hizo su trabajo muy bien, ¿verdad? Y arrancó muy bien, muy seguro la yegua. Y, pues, le ganamos muy fácil, ¿verdad? Y, pues, gracias a Dios ganamos, pues. Nos continuamos ahora desde Otumba. Primera vez que Cuestres visita por acá. Y nos da mucho gusto conocer a grandes personalidades. Muchas felicidades y muchas gracias. Nos encontramos con Iván González, que siempre ha apoyado lo que es secuestre, siempre atento con nosotros. Tus impresiones de la primera, Iván. No siempre se gana, pero bueno, se vio una gran monta, se ve tu clase, se ve, te distingues cuando estás arriba de un caballo. Sí, pues, era una carrera muy apretada, pero, pues, uno hace lo posible por nada, pues, no, no nos tocó suerte ahora, será para la otra. Cabe mencionar que el sábado que estuvimos en el carril El Verdugo en Puebla, también vimos a Iván, pero finalmente la carrera que iba a montar no se desarrolló. ¿Qué planes vienen con el ejemplar y la carrera que quedó pendiente, Iván? No, 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 como era una cuarteta, no, ya no se jugó, no, no hubo nada que, pues, no, no hay fecha. Ahorita tienen compromiso la yegua, pero a otro tiempo. Bueno, estamos ahora desde el carril Otumba. Otumba. ¡Fuera, yegua! ¡Dalo! ¡Fuera, yegua! ¡No quiero el cordoncimiento más! ¡No, no, no, no! ¡Fuera, yegua! ¡Fuera, yegua! ¡Fuera, yegua! ¡Fuera, yegua! ¡Fuera, yegua! caballo 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 la caja continuamos desde o tumba el carril san esteban con don joel con el chivito que acaban de tener una gran victoria con el ejemplar el colombiano tus impresiones de la carrera la verdad es que estaba muy grande la yegua y te llevas todos los honores muchas gracias cuando el animalito puede y nos acompaña y siempre Diosito lindo pues siempre se puede cuando no, pues nos toca perder muchas felicidades chiquito don Joel, que nos puede decir de su ejemplar bueno pues de antemano estamos muy contentos mi familia y yo es la primera carrera del potrillo y me da mucho gusto porque respondió espero seguirlo jugando y que siga respondiendo y darle el mejor trato para que el animalito responda amigos de Cuestres TV continuamos con ustedes muchas felicidades suerte suerte a todo el equipo Ameca amigos de Cuestres estamos en Ciutumba ahora con Eduardo Cruz finalmente bueno las carreras se ganan se pierden, en esta ocasión nos tocó perder con la yeguita tus impresiones Eduardo pues que le puedo decir es una yeguita muy chiquita y mucho terreno para ella y no pudo mucho caballo para ella Eduardo yo quiero agradecerte públicamente todo el apoyo que me has brindado personal así como a la página algún mensaje para la gente que nos sigue en Cuestres Lalo no pues que no tienes nada que agradecer y te apoyamos con gusto y que le eches ganas seguir echándole ganas para que crezca la página y para que vean que no hay nada malo y todo es hacia adelante y echarle ganas no todas se ganan y adelante bueno pues aquí estamos en Ciutumba con Eduardo Cruz continuamos con ustedes Amigos gran carrera gran carrera de Rey Minas aquí lo conocemos también como Testarrosa gran victoria José Manuel Cisneros es un gusto ayer te vimos ganando Telefotorito Mexicano y hoy una gran carrera con Testarrosa tus impresiones campeón de la carrera don Epifanio gran trabajo promítame felicitarle porque el trabajo se nota dentro y fuera de las pistas es usted hoy en día uno de los mejores entrenadores que hay dentro y fuera del hipódromo por parte de Cuestres TV reciba nuestra admiración muchas felicidades y si puede compartirnos un poquito su impresión de la carrera pues gracias antes que nada pues gracias a los propietarios que me tienen confianza si era una carrera complicadita el caballo al arrancar tuvo un tropiezo que siento que le afectó un poco pero gracias a Dios salimos triunfantes y al muchacho que le echó muchas ganas señor Sánchez yo le agradezco mucho su presencia y que sea usted de esas personas tan entusiastas dentro de una raza cuarto de milla que hoy en día en México viene creciendo viene en ascenso y viene con muchísimo futuro y eso lo venimos diciendo y uno de ejemplo es el mismísimo ejemplar Rey Midas Testarrosa ¿qué nos puede decir de su ejemplar? pues bueno primero muy contentos con el caballo sabemos que viene de una línea muy importante para mí que me gusta bastante que me llevo a la primera vez que también ha tenido historia aquí en México y en Estados Unidos decirles que esto no se logra sin antes comentarles que es gracias a la exposición y trabajo de todos los muchachos en un equipo en donde lo tienen en la cuida en compañía de todo el equipo y desde luego pues al final de cuentas le dejamos todo el control a nuestro amigo Cisneros para que él pues haya hecho una monta extraordinaria y que el día de hoy nos hayamos traído el triunfo una gran carrera sin duda estamos en Ecuestres TV continuamos con ustedes amigos de Ecuestres seguimos aquí en Otumba con José Ángel Ambrosio que acaba de tener una carrera prácticamente a nada de llevar y derrotar a Testarrosa una gran carrera del M Grande yo creo que es la mejor que te ha dado ¿no José Ángel? yo creo que sí la verdad que corrió muy bien el caballo en sus carreras pasadas corría haciendo muchos errores barandeándose y nada más venía jugando y ahorita desde que me quebró de las puertas se vino muy bien derechito y aguantando bien el juguete y respondiendo muy bien a la distancia más que la verdad es un caballón en Testarrosa y este caballo es trezañero apenas empieza a soltarse a hacer las cosas bien es lo padre que se ve en los carriles ayer estaban montando el Futurity Mexicano y hoy están aquí cumpliendo compromisos en Otumba una vez más gracias José Ángel por tu apoyo a Ecoestres algún mensaje para la gente que nos sigue no pues muchos saludos para toda la gente que sigue la página y este y a uno también verdad muchos saludos y y que Dios los bendiga continuamos ¿cuál es patrón? guardito suerte vaina fuerte Víctor fuerte Dago amigos de Ecoestres encontramos con Arturo Romero acaba de ganar la cuarteta donde los caballos morelenses se imponen pero la dama de cuadra chicanita la cuadra la dama del 701 hace un carrerón y se lleva todos los honores en esta ocasión Arturo Romero es el encargado de la monta de la dama tus impresiones de la carrera Arturo pues la yegua jugó muy bien y no cometió ningún error y es lo que le ayudó a ganar que estuvo estuvo peleada contra el Moro pero pues dura dura pero sí gracias a Dios logró logró llegar a la meta primero Arturo pues como ustedes saben también hace carrera dentro del hipódromo de las Américas ya platicaremos con él porque de él no hemos hecho reseña entonces hay que ponernos ahorita de acuerdo pues gran trabajo Arturo yo te felicito algún mensaje para la gente que sigue Ecoestres TV pues que que sigan la página es bonita encontrarse con buenos amigos y distinguir a las personas de todo de todas las carreras muchísimas felicidades y muchas gracias por todo Arturo muchas felicidades continuamos amigos de Ecoestres bueno gran función de carreras en Otumba y bueno se cerró con broche de oro con la cuarteta en donde la dama del 701 de cuadra chicanita vence a sus opositores en una carrera realmente espectacular que se decidió en los últimos metros don Carlos Cedeño propietario de la dama del 701 que nos puede decir de su ejemplar que hoy cumplió con el compromiso de manera cabal bueno pues que le puedo decir bueno buenas tardes primero que les puedo decir bueno que pues es un una lleva con un buen corazón que se decía que pues siempre solo ganaba a su casa y hoy por primera vez salió fuera del estado y vino a demostrar que si las puede estoy orgulloso primero más que nada doy gracias a Dios y otra pues tenemos un buen ejemplar y aquí gracias a mi sobrino quien es entrenador se tenía un buen trabajo y al equipo a la gente que nos sigue y que bien y hoy día fíjense yo tenía que partir y decidimos quedarnos cancelamos para presenciar este carrero y ahora si que valió la pena como dice por ahí gracias la dama no les quedó mal cumplió con el compromiso Dago un gran trabajo es la tercera vez que yo voy a correr a la dama tercera victoria pero se reconoce nada más a propietarios jinetes pero la labor de un entrenador siempre será importante muchas felicidades Dago que impresión que te deja esta gran carrera de la dama me deja sin palabras no ni que decir esta vez si se la saco una carrera muy dura pero mira ahí está la dama muchas felicidades al equipo de cuadra chicanita la dama de 701 bueno continuamos en ecuestres y cerramos con este gran equipo de cuadra chicanita muchas felicidades y gracias por todo así es como termina un trabajo más de Cuestres TV para todos ustedes esperamos que este haya sido de su total agrado un tema no no capector